Lo que es, en esencia, el liderazgo, el compromiso social, el compromiso humano de José Francisco Peña con esta sociedad. Y eso fue muy emotivo para mí, estar en este acto. En que he estado, en el instituto, porque estaba, estoy y estaba convencido que la educación es la parte más importante de un país, hacia el desarrollo, en la vía hacia el desarrollo. Y Peña Gómez era un hombre absolutamente convencido. Yo no lo estaba. Yo decía que lo muy importante es que la gente comiera, porque yo soy campesino, agricultor, pero Peña Gómez me enseñó, Ibelice me enseñó, y Milagro me enseñó que la educación es la vía más expedita para lograr el desarrollo en este país y en el mundo. Presidente, los ideales del doctor Peña Gómez se han cumplido hoy, cuidando y retrospectiva lo que ha ocurrido en el país, versus la lucha que él llevó en aquellos tiempos, conjuntamente con todos los que decidieron. Mira, es un tema largo. Ahora, debo decirte que la parte más importante es la posición de Peña Gómez, no solamente se le invitó al país. Peña Gómez, caída en la dictadura de los socios de los dictadores de América Latina, fue el mejor abanderado en la lucha por la democracia. Es decir que la participación de Peña a nivel continental, hay que verlo en otro. Aquí, parcialmente se ha cumplido, naturalmente con a los dominicanos, pero yo estoy satisfecho con el ejemplo y la perspectiva de Peña Gómez con respecto al país. En ese sentido, uno de sus dirigentes, en el doctor Peña Gómez, la semana pasada, me parece, emitió un comunicado diciéndole a la cúpula del partido que debían ser un poquito más del pueblo, de hecho, José Francisco Peña Gómez también hablaba de la masa. ¿Qué entiende usted a qué se refiere, a qué la cúpula está muy elevada con el tema de la política al interno del partido? La cúpula no nos puede dar a nosotros, pero yo respeto su criterio. Presidente, con relación a una foto que anda circulando, precisamente a un día de este nuevo año natalicio de Peña Gómez, ¿es parte de que podrían haber algún acertamiento del PRD que dirige Miguel por el PRD? No, 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 eso, mira, mi hijo está casado con una hermana de Miguel, hermana, media hermana, pero son hermanos, un hijo de ella, prácticamente como el hijastro de mi hijo, se casaba con su novia y obviamente tenía una celebración allá en las terrenas y yo fui. El hermano de Peña, que es Tore, que es el cuñado de mi hijo, está en una mesa y Miguel venía y mi hijo me dijo, Miguel puede entrar aquí, encantado de la vida, yo no, soy enemigo de nadie, no tiene nada que ver con acercamiento ni nadie. Presidente, ¿qué tal, presidente? Por favor. ¿Hablará? ¿Eres presidente de Don Fernández de la Nación? ¿Cuáles son las expectativas? No, no, yo no le busco caso a ese señor. Presidente, Peña Gómez. Presidente, si usted estuviera cerca con José Francisco Peña Gómez, ¿se corresponde a la política que está desarrollando Luis Abinader con el pensamiento de Peña Gómez? Parcialmente sí, pero ustedes no dudan de la capacidad democrática de Luis, para que tenga el mismo sentir y la misma información que es diferente. Cada presidente tiene su sello de garantía, su sello de lo que es, pero se ha cumplido parcialmente la expectativa de Peña Gómez. Dale chávez a los otros, ya te ha metido dos. Presidente, se ha cuestionado que en el PRM estaba trayendo muchos alcaldes de otras organizaciones, incluyendo algunos de ellos cuestionados por el tema de manejo de fondos. ¿Es atraer tanto alcaldes de nuevo que usted mente que en algún momento pudiera perjudicar la gran del PRM con relación a esa lucha? Yo desconozco a los ladrones que están por ahí, esta no es mi especialidad. Yo conozco a los ladrones viejos. Ahora bien, lo que sí está claro es que hemos tenido una política muy clara hacia los ayuntamientos, los gobiernos municipales, que comenzó con nosotros, porque la democracia comienza de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Los gobiernos centralizantes o centralizadores de la capital que irradian su fuerza para allá, eso es muy efímero. Entonces, yo estoy parcialmente de acuerdo, y además estoy de acuerdo con la forma en que se ha llegado a los síndicos, con ayuda, con respeto, con mucha comprensión de su estructura. Entonces, los detalles que pueden haber, ahora vienen unas nuevas elecciones, hay que ganárselos en el seno de la sociedad. Ahora, hay corruptos que han ganado, yo conozco corruptos que en el sur del país son senadores. Presidente, hablando de corrupción y de corruptos, hoy fue absuelto, dice, el administrador de la Lotería Nacional, vinculado a un caos de fraude. ¿Su opinión sobre eso? Fue la justicia, la justicia independiente. ¿La justicia? Pero bueno, la justicia independiente. Sí, señor presidente, respecto a la actividad hoy, una actividad muy emotiva, pude ver parte del documental, pero también vi que hubo muchos asistentes y ya había quizás un poco espacio. ¿Hay algún plan de que quizás a futuro se lleve la vida de Peña Gómez, que a lo que tú puedas conocerla un poco más? Muy buena, Sebastián, muy buena. Lo que pasa es que lo hicimos para prácticamente el grupito que ha seguido en estas actividades con nosotros, y la gente ha venido con invitación, pero no cabía. Vamos a hacer uno en el play-in. ¿Pero decirle que el liderazgo principal de Peña Gómez es el que le manda a la juventud de hoy en día? Es una lástima que la gente no conozca el pensamiento, la inteligencia y el compromiso de Peña Gómez. Yo lo conocí desde que éramos jovencitos. Desde el año 1957 yo era medio de Peña Gómez. Era profesor de San Cristóbal y yo interno en el Loyola. Y la verdad que a mí me... Yo le tomé a Peña una confianza y un cariño. Que no podía pensar que un tipo como el que vino de las entrañas de la sociedad tuviese la capacidad política, la inteligencia, la lógica, la dedicación. La verdad que yo... Por eso estuve tantos años a su lado. Por eso yo fui el presidente de su partido, que agradecí cuando formamos el café con leche. El café con leche fue una realidad. No, Peña fue algo excepcional. Algo excepcional. En ese orden de ideas, ¿cuál era, si puedes recordarnos, por favor, cuál era la forma de pensar de José Francisco Peña Gómez con el tema del transjudismo? ¿Una de las cosas por las que se le ha acusado, o sea, la oposición ha acusado a enfrentar en mí de estas francias? No, acusó solo a todos. Por aquí los que se fueron por los otros. Nosotros tenemos... En este momento es... Alguna gente que ha decidido hacerlo, porque nosotros no le ofrecimos nada a nadie. A ver, yo no le ofrecía a nadie. Todo lo contrario, yo le recomendaba que se quedara con su partido. Pero, hay alguna gente que lo hace, pero no es un invento de ahora, no. Es un invento viejo. A Peña no le gustaba, no estaba de acuerdo con eso. Y no lo hizo, no lo hizo ni siquiera en el ayuntamiento. Así que a Peña no le ha acusado eso. Gracias, muchachos. Gracias, gracias.